Hello, hola a todos y bienvenidos a Tu Despertar Diario, aquí con Nathan y Mary Ironside. Una palabra fresca, sencilla y profunda para ustedes como devocional diario. Estamos en una serie que se llama En el Nombre de Jesús. Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Decir en el nombre de Jesús al final de una oración no es una fórmula mágica. No son las palabras en la oración lo que importa, sino el propósito detrás de la oración. Orar sinceramente en el nombre de Jesús y por su gloria es lo importante. No adjuntar ciertas palabras al final de una oración diaria o antes de una comida. Si lo que pedimos o decimos en oración no es para la gloria de Dios o alineado con quien es Él realmente, entonces decir en el nombre de Jesús no tiene sentido. La pregunta de hoy es, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? La preposición en es significativa. Habla claramente de nuestra relación con Cristo. Lo primero que hacemos cuando oramos en el nombre de Jesús desde una posición auténtica es que estamos declarando y reconociendo que estamos en Él, unidos a Él en su vida, muerte y resurrección. Y ahora incluso nuestras oraciones están en su nombre. Cuando oramos en el nombre de Jesús estamos reconociendo que sin la obra de Cristo estaríamos alejados de Dios para siempre. Y que al estar en Cristo y su Espíritu en nosotros podemos venir a Él en oración. No por nuestras propias obras o por lo que hemos hecho o por lo que somos, sino por lo que Él es. Esto cambia todo el escenario para nosotros. Estamos declarando que somos suyos y Él es nuestro Señor, Salvador y Rey. La Palabra de Dios dice en Romanos 10, del 9 al 10, Si declaras con tu boca, Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Al orar en el nombre de Jesús, estamos haciendo inmediatamente dos cosas. Primero, reafirmando la confesión de nuestra fe como segura en Cristo. Y estamos, segundo, reconociendo quién es Él en nosotros. De repente nuestra identidad se alinea con Él a través de la oración. Nos volvemos de cualquier falsedad de su identidad y declaramos que estamos en Cristo. Reconocer quién es Jesús realmente a través de nuestras oraciones es poderoso. Esta alineación te libera para recibir todo lo que te pertenece en Cristo. Bendición, favor, sanidad, claridad, provisión, justicia y vida eterna. Así que hoy adelante y ora en el nombre de Jesús. No como una declaración religiosa o una vana repetición, sino reconociendo quién es Él en tu vida. Esto realmente despertará la realidad de estar en Cristo. Ora conmigo, Dios. Vengo a ti en el nombre de Jesús. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor de mi vida. Gracias, porque al orar en el nombre de Jesús, reconozco su señorío, reino y poder en mi vida. Oro en tu nombre, no para cumplir una práctica religiosa, sino para declarar quién eres y alinear mi vida a ti hoy. Te doy toda la gloria por despertarme en el nombre de Jesús. Amén. Hay alguien en este lugar que puede dar gloria a Jesucristo. Amén. 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 Amén.